Música Edunce presentó nuevo título, se trata del libro Fisiología Vegetal Respuestas de especies leñosas al estrés salino de Diego Ariel Meloni, compilador, ingeniero forestal, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Agroindustria Este es el primer libro que se edita en castellano en esta temática, que es muy importante a nivel mundial ya que la problemática de la salinización aumenta constantemente y es un símbolo para América Latina ya que se gestó a partir del año 1996 cuando yo realicé una maestría en Fisiología Vegetal en la Universidad Federal de Visosa en el estado de Minas Gerais, Brasil La editorial de nuestra universidad ha sido esencial, ha suministrado el financiamiento y mucho más que eso, sus valiosos recursos humanos su eficiencia, su apoyo en todo sentido tanto los autores argentinos como brasileños le agradecemos al editorial de nuestra universidad, a Edunce y además agradecemos la propuesta de seguir trabajando juntos por ese ideal que compartimos Egresaron los primeros diplomados en Educación Médica El acto contó con la participación de la directora de la maestría en Educación Médica, profesora María Luisa Secaj quien resaltó la excelencia de los profesionales y el espíritu crítico de quienes participaron en los respectivos cursos Acompañaron en el acto la rectora Natividad Nacif y autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor José Antonio Remis y el doctor Luis César Martínez, ministro de Salud de la provincia La doctora Teresa Sánchez Cantero dirigió sus palabras en nombre de la cohorte egresada Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas junto a la Intendencia de la Ciudad de Lavanda organizan por tercera vez el concurso Ingeniosamente Por tercera vez consecutiva, la Facultad de Ciencias Exactas en cooperación con la universidad y la Municipalidad de Lavanda llevan adelante este concurso ideado por las profesoras Elías y Dos Santos de Escuelas de Lavanda En las dos ediciones anteriores ha sido circunscripto solo a Escuelas de Lavanda En esta oportunidad otras escuelas que quieran participar pueden ponerse en contacto Este concurso está pensado para un nivel 1 de primero a segundo año y un nivel 2 de tercero a sexto año en donde los participantes van a realizar actividades de ingenio Hay primer premio nivel 1, primer premio nivel 2 En ambos casos van a tener como premio una tablet Y la universidad es quien va a donar la tablet para el nivel 2 que ya son para los alumnos digamos mayores Y también digamos como todos los años los premios se van a entregar en el marco de los festejos Del cumpleaños de la ciudad de Lavanda Bueno, en la página web tienen los contactos para ponerse en contacto, valga la redundancia Con las profesoras Elías y Dos Santos También pueden hacerlo a través de la Secretaría de Extensión y también a través de la Municipalidad De comentarles que es una actividad muy linda Que los estudiantes que ya han participado, que ya son casi 900 estudiantes Porque en cada edición hemos tenido en el orden de los 300 Han quedado muy contentos Y los docentes que han acompañado a estos chicos también Porque ellos tienen una instancia cuando los chicos están rindiendo En la cual pueden interactuar sus experiencias Y por supuesto un espacio distinto para los docentes Y es generador de nuevas actividades Así que por todos lados es una excelente actividad Que los esperamos a todos en nuestro parque industrial El 7 de septiembre Docentes del Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras Ceselex Firmaron un convenio con la plataforma virtual de idiomas Duolingo Para certificación de exámenes en idioma inglés Una plataforma virtual de idiomas en general Computarizado y personalizado Es decir que se adapta al nivel de conocimientos de las lenguas De cada alumno Tiene su sede en Estados Unidos Y presta servicios a varias universidades Entre ellas destacar es la Universidad de Harvard Se ofrece la posibilidad de rendir un examen Para obtener un certificado internacional de los conocimientos de inglés Nosotros como Ceselex vamos a tener la oportunidad De supervisar estos exámenes A través de un link especial que fue creado para la universidad Y el alumno una vez que realiza el examen Va a tener que hacer link en el link de la universidad Para especificar que lo hizo a través de esta institución Lo importante de este examen es que Se puede equiparar con otros exámenes internacionales Como el TOEFL o el IELTS Que son exámenes que son de gran prestigio en el mundo Pero la diferencia con este examen Es que el costo es muy económico Es de 49 dólares solamente Así que cualquier información que necesiten al respecto El CESELG está a disposición para brindar dicha información En el marco del programa Erasmus Visir Arribaron a Santiago del Estero Dos profesionales de la Universidad Pecanskrona, Suecia Que llevarán a cabo la instalación y capacitación Del primer laboratorio remoto de electrónica de la Argentina Gestionado desde la Facultad de Ciencias Exactas Porque a través de este laboratorio remoto De circuitos eléctricos y electrónicos Nuestros estudiantes van a poder realizar sus prácticas En cualquier laboratorio del mundo Que esté implementado a este efecto Por recibir en nuestra universidad A dos profesores investigadores De la Universidad de Carcrona Que vienen a ayudarnos a implementar este laboratorio remoto Cuyo instrumental ha sido adquirido Por un subsidio y por participar del programa Erasmus Visir Por un valor de 700 mil euros Con lo cual nos coloca en la vanguardia De lo que hoy son los estudios y leering Sí, vamos a empezar esta semana By setting up all the software And the hardware Making sure that everything works And that you have access to it Van a comenzar esta semana Instalando el laboratorio Poniéndolo, abriéndolo Poniéndolo en condiciones Once we have it up and running And after We will solve this this week But after this week We will still try to aid you To configure the laboratory For the exercises That you would like to do Because the laboratory is not fixed You can alter the Ellos van a configurar el laboratorio esta semana Y luego de esta semana Entonces van a hacer unos arreglos Para que nosotros mismos Podamos continuar con esta tarea ¿No es cierto? En comunicación en red con ellos Y luego de esta semana